Bienvenidos a Puntos Importantes de la Escuela Sabática, titulada hoy Imágenes de la Unidad, para Octubre 10. Aquí estamos compartiendo puntos y el primero que vamos a compartirles es el tema de símbolos. La Escuela Sabática enfatiza la importancia de los símbolos como uno de los medios que Dios utiliza para representar la unidad. Sin embargo, cuando entramos a este tema, la pregunta es si nosotros comprendemos bien la forma en que deben de aplicarse los símbolos. Con esto en mente, el Espíritu Profecía dijo algo bien interesante en Conflicto de los Siglos, página 657, dice así. El lenguaje de la Biblia debe explicarse de acuerdo a su significado manifiesto o con su significado manifiesto, a no ser que se trate de un símbolo o figura. Y luego comenta, las verdades, estoy leyendo el 656, las verdades que se encuentran explicadas con la mayor claridad en la Biblia, han sido envueltas en dudas y oscuridad por hombres doctos que con ínfulas de gran sabiduría y enseñanza, que las Escrituras tienen un sentido místico, secreto y espiritual que no se echa de ver en el lenguaje empleado en ellas. Este es el contexto de símbolos y figuras. Luego hace una declaración mucho más fuerte y dice lo siguiente. Estamos leyendo ahora Conflicto de los Siglos, página 657. Deberíamos ejercitar en el estudio de las Santas Escrituras todas las fuerzas del entendimiento y procurar comprender hasta donde es posible a los mortales las profundas enseñanzas de Dios. Pero no debemos olvidar que la disposición del estudiante debe ser dócil y sumisa como la de un niño. O sea, con ganas de aprender. Así que lamentablemente, muchas de las cosas que son bien fáciles de comprender, aunque fuese un símbolo, grandes hombres doctos han torcido el significado de ello. Queremos rescatar aquí que al estudiar el simbolismo de cualquier tema, como en este contexto, de la unidad, es crucial que nos conectemos con la inspiración de Dios. Y eso es basado en la Biblia y el espíritu de profecía. El punto número dos es, habla de linaje escogido. ¿Qué significa eso? Bueno, la Escuela Sabática explicaba claramente, citando a Pedro, que somos una nación, un sacerdocio. Y hermanos, cuando nosotros hablamos de una nación santa, o un sacerdocio, o linaje escogido, estamos hablando de un imperio. Estamos hablando específicamente de un reino. Hay una profecía que profetiza lo que ha de ocurrir con la iglesia. Esto está en Daniel capítulo 2, versículos 44. Y dice así. Este versículo que nos lleva a otro simbolismo, símbolo, mi punto número tres, la casa de Dios. Y es interesante que cuando la Escuela Sabática habla sobre la casa de Dios, habla de ser construida con piedras. Así que, tanto el punto dos como el tres, linaje escogido, nación santa, sacerdotes, involucra un reino y la casa involucra piedras. Ahora, todos somos piedras, tal y como lo dice 1 Pedro 2, 5. Sin embargo, Dios quiere que las piedras, su pueblo, se vuelvan uno. Uno, uno. Una casa, un linaje, un reino. Y en este contexto hay un símbolo que está en el capítulo 2 de Daniel, en el versículo 34, que nos profetiza esa unidad que en Cristo va a alcanzar el pueblo de Dios. Leo, versículo 34, dice. Mientras mirabas, tú, una piedra fue cortada, sin intervención de ninguna mano, que hirió a la estatua en sus pies de hierro y arcilla y los desmenuzó. Versículo 35. El símbolo aquí, queridos hermanos, es que cuando la iglesia, nosotros entendamos que no podemos ser independientes, no podemos construir nuestra propia casa solos sobre la arena, sino como piedras tenemos que integrarnos primero al plan de Dios, a la voluntad de Dios, al mensaje de Dios, a la palabra de Dios. Y cuando hagamos eso, nos integramos como piedras a una casa, a un reino. Y entonces, como dice la profecía, el pueblo, que de hecho, Daniel 2, 34 y 35, con Daniel 2, 44 y 45, está hablando de lo mismo. El reino está simbolizado por la piedra. O sea, la piedra es Cristo en su pueblo, reflejando en esta tierra su carácter, su imagen, su voluntad. Por eso es que Daniel 2, 45 reafirma el verso 34, el verso 35, el verso 44 de esta manera. Versículo 45. Si nosotros no nos integramos, tal y como dice la escuela sabática, como piedras a esta casa, como linaje escogido a este reino, que aún sigue siendo profecía. ¿Por qué? La razón por qué la escuela sabática está hablando de la importancia de la unidad es porque hay desunión. Hay mucha independencia de Dios, de su voluntad, de su iglesia, de su palabra. Hay una independencia de nuestro carácter al carácter de Dios, nuestro espíritu al espíritu de Dios. Yo oro que podamos llegar a ser esas piedras vivas, que nos volvamos la piedra de Daniel capítulo 2. Unidad en el tiempo del fin, unidad en la iglesia, unidad en el pueblo del Señor. El punto número cuatro que quiero compartirles hoy es el tema del templo. La escuela sabática claramente dice de que debemos llegar a ser el, no los, sino el templo del Espíritu Santo. Pero yo les pregunto, si esto es cierto y es una imagen de lo que debemos llegar a ser, está el Espíritu Santo entre nosotros. Y cito directamente de la escuela sabática el punto de que esto es imposible. Si hay lo siguiente. Leo en el día escuela sabática martes 6 de noviembre el templo del Espíritu Santo y dice lo siguiente. Previamente en este capítulo Pablo se refirió a lo que considera que son desafíos para la unidad, pues hay entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Entonces, estas actitudes y comportamientos son amenazas reales para la unidad de los cristianos y provocan, y quiero subrayar, provocan la retirada de la presencia de Dios de su templo. Entonces yo solo tengo una pregunta. ¿Vivimos sin celos, sin contiendas y disensiones? Si la respuesta es positiva, somos el templo del Espíritu Santo. Si la respuesta es, no hermano Miguel, definitivamente que hay celos, hay contiendas, hay conflictos, hay disensiones entre nosotros, hoy día en el pueblo de Dios, entonces aún no somos ese templo. Sigue diciendo la escuela sabática, en otras palabras, los conflictos en la iglesia destruyen, pueden destruir el templo de Dios. Por lo tanto, él quiere que los miembros dejen a un lado las actitudes y las conductas que amenazan a la unidad. Ahí está. Si de verdad queremos unidad, tenemos que dejar a un lado los celos, las contiendas, los conflictos, nuestras ideas, nuestras teorías, nuestros conceptos, nuestras formas propias de interpretación de lo que Dios dice. Crucial, dice la escuela sabática, celos y contiendas y disensiones. Entonces, estos no son sólo problemas que la iglesia enfrentaba en los días de Pablo, los tenemos también hoy. Ojalá, hermanos, de que esta escuela sabática de verdad nos lleve a reconsiderar nuestro carácter y nuestro carácter nos va a llevar a nuestros hábitos, nuestros hábitos, a nuestros comportamientos, a nuestros comportamientos, a nuestros pensamientos. Si estas actitudes o comportamientos existen, es imposible que seamos lo que hemos enfatizado en esta escuela sabática. Otro de los ejemplos que habla es el cuerpo, el cuerpo de Cristo. Una vez más, se enfatiza aquí la importancia de todos estar integrados. En la Biblia habla de que nosotros debemos llegar a ser un solo hombre, cuando nosotros seamos uno en Dios, en Cristo, en el Espíritu Santo, lo seremos uno como cuerpo. El ojo, la nariz, los pies, los dedos, los órganos, todo estará funcionando en acorde a la voluntad de Dios. Esta es la imagen, este es el símbolo que debe presentarse al mundo. Yo creo de corazón de que Dios nos está diciendo, miren, no hay segunda venida, no hay nueva tierra, no hay sellamiento, no hay terminación del Evangelio, a menos que como iglesia nos integremos a su voluntad, a su palabra, al mil uno por ciento, o sea, completitos, llenos a lo que el Señor dice. Y esto nos lleva a nuestro punto final. Ovejas y pastores. Oveja y pastor. En esto vemos, la escuela sabática hace un énfasis muy interesante, que en el mundo moderno hoy día difícilmente entendemos estos conceptos porque no estamos viendo constantemente el cómo crear estos animalitos, especialmente los pastores y las ovejas. Pero en el Medio Oriente, cuando Cristo lo dijo y aún en este tiempo, sigue siendo una práctica. Ovejas y pastores. Las ovejas es su pueblo. Sin embargo, los pastores son los que dirigen a su pueblo. Pero lamentablemente hoy día, si hay celos y disensiones y divisiones entre nosotros, la pregunta es, ¿somos la oveja y existe el pastor o estamos divididos? O sea, esto se está hablando porque la unidad que nos va a llevar al fin del tiempo, triunfadores, nos va a llevar y hacer cruzar las fronteras de la eternidad, van a depender de que lleguemos a ser la oveja con el pastor. De hecho, miren lo que dice el libro de Ezequiel. Quiero que abran sus Biblias en el libro de Ezequiel. Vamos a ir al capítulo 34. Y vamos a leer del versículo 1 en adelante para entender cómo ve el cielo hoy día a las ovejas y a los pastores. Y los pastores aquí no solamente son los ministros, son todos los que dirigen y están de alguna u otra forma al frente del pueblo. Del Señor recibe esta palabra, hijo del hombre. Profetiza contra los pastores, que son los líderes de Israel. Profetiza y di a los pastores. Así dice el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Coméis la leche y os vestís de la lana. La gruesa oveja degolláis, pero no apacentáis las ovejas. No fortaleciste a las débiles, ni curasteis la enferma, no ligasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil, a la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que las dominasteis con dureza y violencia. Miren lo que dice el verso 5. Palabra de Dios y profecía para nosotros. Por eso es que no va a haber unidad hasta que nos volvamos a la santa palabra de Dios. Dice el versículo 5. Y andan, ¿quiénes? Las ovejitas, errantes por falta de pastor. Son presas de toda bestia del campo y andan esparcidas. Por eso es que hoy ya no vemos una conformidad, una consistencia, una marcada diferencia en el comportamiento de los miembros de la iglesia. Cada quien hace lo que quiere. Canta como quiere, ora como quiere, habla como quiere, predica como quiere, cree lo que quiera. Estamos modernos. Es una nueva forma de hacer las cosas. Pero no para Dios. Él ve que por falta de los pastores que den dirección al pueblo de parte de Dios, Él dice claramente, por falta de pastor andan errantes. Así que el Señor profetiza la unidad, la restauración de su pueblo, de su iglesia, de sus miembros, de la fe primitiva. La única razón por qué la escuela sabática está enfatizando esto es porque Dios nos está diciendo que tenemos que regresar a la fe primitiva. A las verdades de los profetas, al mensaje del Espíritu o profecía, a lo que Dios nos ha dado. De tal manera que escuchemos la voz, no de los, sino del buen pastor. Lamentablemente, como no se está cumpliendo como el Señor quisiera su voluntad, Él dice lo siguiente. Miren lo que va a hacer. Versículos 34, 11. Así ha dicho el Señor, yo mismo buscaré mis ovejas y las cuidaré. ¿Cómo? Versículo, vamos a leer versículo 23. Levantaré sobre ellas un pastor a mi siervo David, él las apacentará, él será su pastor. No pastores, sino su pastor. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente quiere decir que el Señor profetiza una unidad, pero no la que se está promoviendo ahora. La de simplemente necesitamos una unidad, amarnos, tratarnos bien, entendernos, comprendernos. Por ejemplo, la escuela sabática hablaba de las culturas, de los diferentes trasfondos que tenemos, la diversidad. ¿Saben por qué hay diversidad? ¿Por qué todavía el africano hace lo que hace basado en su cultura? Y el guatemalteco, o el venezolano, o el cubano, o el anglo, o el asiático, cada quien se comporta basado en su cultura. O sea, tenemos el nombre, y la escuela sabática una o dos, tres veces enfatizó, como pueblo adventista del séptimo día. Tenemos las verdades, tenemos o promovemos el concepto de unidad, pero no se ve en la vida real. No hay conformidad, no hay una consistencia, no hay una línea o una forma uniforme de creencia, de comportamiento, independientemente a las diversidades. Aún no lo hay. ¿Y saben por qué no lo hay? ¿Por qué ganan nuestras culturas, nuestros conceptos, aún nuestro idioma? Porque aún Dios no ha llegado a ser el centro de la iglesia, el centro de nuestras creencias, el centro de nuestro carácter. Cuando Él llegue a ser uno en cada miembro, los miembros llegaremos a ser uno representando al Señor en esta tierra. Ojalá nos preparemos para integrarnos pronto al linaje escogido, su reino de Daniel 2. Ojalá entendamos el concepto de llegar a ser piedras vivas para integrarnos a su casa, que va a reflejar la unidad. Una sola piedra en Cristo. Ojalá entendamos la importancia de que si seguimos con nuestros caracteres, culturas y diversas formas de ver y hacer las cosas, jamás llegaremos a ser el templo del Espíritu Santo. Estas fueron una de las cosas que los discípulos tenían que desterrarse para poder llegar a ser lo que llegaron a ser en el día de Pentecostés. Entonces, Dios nos ayude, queridos hermanos, oremos para que podamos llegar a ser las ovejitas de Ezequiel 34 y poder disfrutar la dirección, el mensaje, la administración de parte de Dios al poner su pastor en favor de su pueblo en el tiempo del fin. ¿Estamos listos para ese tipo de unidad? Que el Señor me los bendiga. Si tienen alguna pregunta o quieren comentar, con gusto comuníquense con nosotros en nuestra página laverdadprofética.com o en las redes como laverdadprofética. Que Dios me los bendiga y será hasta la próxima. Esto fue Puntos Importantes de la Escuela Sabática. Puntos Importantes de la Escuela Sabática.